Hola, Tess. Muy buen video. Pienso que hiciste un muy buen trabajo con la pronunciación de todas las palabras en tu conversación. Estoy muy impresionado contigo. La pronunciación fue muy bien. Pero tengo una recomendación para ti. Pienso que no uses muchas muletillas o muchas muletillas durante la conversación. Y las muletillas son muy importantes para hablar más natural y para conectar ideas en diferentes oraciones. Y por eso yo recomiendo que uses más muletillas para hablar más natural. Pero otra vez, muy buena pronunciación y fluidez y muy buen video. Hasta luego. Gracias.